Ahora estamos en lo mejor de Constitución, allí se encuentra este dúplex de tres ambientes. En planta baja cuenta con living comedor integrado a la cocina, salida al parque y depósito en exterior y toalette de recepción. En planta alta, dos cómodas habitaciones con pisos de madera y grandes placades, baño completo y entrada para vehículo cubierta. Muy buen estado de conservación para entrar a vivir ya. Su valor, 135.000 dólares. Se escuchan propuestas, posibilidad de financiación directa.